El Ejército y la Policía Nacional en las últimas horas lograron la captura de alias Arbey Oyoyo, cabecilla de la guerrilla del ELN. La captura se produjo en el municipio de Saravena. El Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de alias Arbey Oyoyo, jefe político del Frente José David Suárez y a la vez cabecilla de la Comisión Víctor Manuel Díaz de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Informarle a la opinión pública del departamento de Arauca y a toda la audiencia a nivel nacional que el día de hoy en una operación conjunta, coordinada e interagencial entre las fuerzas militares y la policía se dio captura a una importante cabecilla del Frente José David Suárez del Ejército de Liberación Nacional. Este cabecilla alias Yoyo es el cabecilla político y es el cabecilla de la Comisión Víctor Manuel Díaz una estructura que le ha hecho mucho daño al departamento de Arauca y también al departamento del Casanare. Es una operación que se hace con una inteligencia importante que hace nuestra Policía Nacional y el desarrollo de una maniobra que hacen las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Luis Emilio Cardoso, manifestó que la captura se logró en el municipio de Saravena. Esta importante captura se llevó a cabo en el área rural del municipio de Saravena y es un trabajo coordinado y conjunto que nos ayuda a restablecer el orden y la seguridad en esta importante región del departamento de Arauca. Continuaremos la ofensiva, continuaremos trabajando de manera armónica entre todas las instituciones para llevar la justicia y el peso de la ley a estas organizaciones terroristas que tanto daño le hacen a la población del departamento de Arauca. El comandante del departamento de policía de Arauca encargado, Coronel Freddy Pérez, aseguró que duraron seis meses para poder dar con la captura. Un trabajo desarrollado mediante inteligencia, llevamos un trabajo de seis meses, enfocado con los objetivos de los comandantes de los cabecillas de frente. Fue un trabajo con apoyo de la ciudadanía, con información de nuestras redes de cooperantes en este momento, que contamos con todo el apoyo en toda esta región de Arauca, Casanare y Boyacá, donde nos han hecho llegar información para hacer un trabajo articulado con el Ejército Nacional y mediante la buena labor de inteligencia, de la inteligencia policial y el apoyo y la táctica de nuestro Ejército Nacional. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del país.